El Salón del Trono ha acogido hoy la presentación de los carteles de la cofradía y la asociación que festejan a la Virgen del Carmen en Ceuta. Con la talla de la Virgen en primer plano, ambos se preparan para festejar a la Patrona del Mar el próximo 16 de julio. Para la ocasión se ha preparado un dispositivo especial para llevar a cabo ambas procesiones, tanto la que sale del Almadraba como la del centro. Y cada una de ellas conmemorará con una serie de actos a su patrona en ambas bahías. Con este acto de la presentación del cartel, iniciamos los cultos en honor a la Virgen María en su abocación al Monte Carmelo. En esta imagen puedo hablar de lo que es la Almadraba, deseándole los mayores éxitos como puede ser posible a la otra parte de Ceuta. Siempre distinguido entre la Bahía Sur y la Bahía Norte, puedo hablar de lo que es la Bahía Sur. En esta foto de la imagen, en primer lugar, de una toma cercana a ella, lo que hemos intentado es añadir una pequeña literatura, pues informando que el día 11 comenzamos lo que es el quinario en honor a la Virgen del Carmen. Del 11 al 15 se llevará allí abajo en la iglesia de la Almadraba lo que es el ejercicio del quinario, a las 20 horas y a las 20.30 tendrá la Eucaristía. Tanto la cofradía como la asociación que veneran a la Virgen han agradecido el apoyo mostrado por la ciudad para la organización de los festejos. Ambas recordaron el fervor que despierta en Ceuta la celebración de la Virgen del Carmen, una de las fiestas más populares del verano. Todo el apoyo que estamos teniendo con la asociación de hijos Nuestra Señora del Carmen y la Virgen del Carmen del Centro. Y bueno, invitar a todo el pueblo de Ceuta a que nos acompañe y llevar a la patrona del mar hasta sus aguas, en la playa de las Riberas, y que la Virgen pueda bendecir las aguas. Rubén Campaña es el autor de uno de estos carteles, quien ha aprovechado la conmemoración del sexto centenario de la llegada de la Virgen de África a Ceuta para reflejar en su obra un sentido homenaje a ambas imágenes. A la hora de recoger el paso, pues resulta que vi la Virgen de África de fondo y aprovechando ahora el aniversario de la Virgen de África, pues se me ocurrió de coger estas dos imágenes que ahora mismo en el momento lo aprovechaba para utilizar esta foto como un poco para cartel. Me propusieron la confraya de ellos y yo acepté, por supuesto. Yo estoy para colaborar, lo que haga falta, soy una aficionada a fotografía, me gusta bastante lo que es el tema de la fotografía y para mí es un orgullo estar en mi foto, la verdad.